Hola, 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 hola ¿Cómo estamos acá? Nosotros felices vamos en la ruta Como siempre Como siempre y tan nublado Como siempre Estuvo lloviendo un poco, un poquito de garuga Pero ahora ya por suerte mucho mejor Parece que quiere salir el sol Así que esperemos que salga Nosotros vamos rumbo a Moirones Moirones, departamento de Rivera Rivera, departamento de Rivera Vamos a ver qué conseguimos Porque todavía no sabemos Si, 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 por lo general salimos con un destino Marcado por el lugar que conseguimos Acá no conseguimos nada todavía Vamos a ver qué conseguimos Pero salimos así a lo guapo, a lo rostruco Hoy es luna recién, así que tenemos tiempo para movernos Pero en caso de conseguir creo que vamos a hacer Una cosa tipo miércoles y jueves Si, así el fin de semana lo hacemos en otro lugar ya No, estamos moviendo mucho últimamente Si ¡Estamos como locos! ¡Contentos! Así que vamos Moirones Así que vamos Moirones a ver qué conseguimos Qué hacemos, es un lugar chiquito También como la puente Así que vamos a ver este... Qué nos encontramos por Moirones del estamento de Rivera Venimos por ruta 27 Sí Estamos en un tramo que está un poco feo Sí Pero bien Se anda bien por hoy Sí Así que vamos despacito Como estamos nosotros siempre Vamos a ruta con nosotros ¡Vamos Moirones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oeste del departamento de Rivera, sobre la margen oeste del arroyo Yaguarí y 0,5 kilómetros al sur de la ruta 27, a la altura de su kilómetro 96. Su población es más o menos de 300 habitantes. Acá llegamos a la localidad de Moirone. Mucho viento por estos países. Hay muchas casas desparramadas, pero muchas casas. Vamos a ver si encontramos a alguien para verificar a dónde podemos hacer un show. Y qué expectativas hay, cómo nos tratan. Todos los temas que tenemos que tener en cuenta a ver si quedamos y seguimos detrás. Acá hay un almacén. Vamos a ver si llegamos acá a ver igual. Bueno, aquí estamos en Moirone. No sé, vimos el hogar. Estamos mostrando ahí la vuelta. Tipo un galpón, salón ahí que se hacen. Se hacían antiguamente, ahora estaban medio... Ahí las cosas porque hacen zumba. La familia muy macanuda nos recibió. Eso sí, como solemos decir, de brazos abiertos. El señor es de apellido Coitiño, Calmo Guirone. Comentamos porque después miran los videos, alguno lo conoce. Estamos acá. Ya no estamos quedando, como decimos, cómodamente instalados. Vamos a promocionar porque vamos a ser miércoles y jueves acá. Estamos a lunes, así que tenemos tiempo, pero no hay que dejarse estar. Si bien el pueblo es chico, la gente tiene... Hay que moverse para que se enteren. Claro que sí. Pero por ahora viene corriendo todo muy bien. Así que pronto, novedades. Oh 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 oh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!